Estamos grabando la noche, yo soy Magela de la Escuela de Psicología Social Uruguay, acompañada del equipo, que tenemos muy poquito rato para estar juntos y lo queremos aprovechar plenamente en el trabajo, así que estamos muy agradecidos de que estén. Sabemos los problemas de internet y las dificultades que tenemos para las conexiones muchas veces, así que no es requisito por supuesto, pero todas aquellas personas que puedan conectarse con cámara prendida, se los agradecemos, porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer con Raúl es un encuentro, no es una conferencia, no es un webinar, con los recursos que nosotros podemos llegar a tener en este Zoom, en este momento, hacer un encuentro. Así que muchísimas gracias, ya sabemos que muchas personas a veces tenemos que tener la cámara apagada porque no nos aguanta el internet, así que siéntanse libres de participar con las condiciones que ustedes puedan. Raúl, ¿tú querés decir algo antes de empezar? Si no, ya empiezo. No, no, en realidad diría que podés empezar, yo solamente deseanles una buena jornada y que las expectativas que traen podamos, por lo menos, colmarlas en parte, ¿verdad? Muchas gracias. Para ir empezando y ir de a poquito, les pedimos, como muchas de ustedes ya lo han hecho y se los agradecemos, poner en el chat desde dónde vienen, nombre y desde qué lugar se están conectando, y vamos también como conectándonos nosotros, desde este chat con cada una de las personas, empiezan a aparecer los rostros, y empiezan a aparecer los nombres, empiezan a aparecer los nombres, empiezan a aparecer rostros, personas, y al mismo tiempo, les voy a pedir esto, Pilar, lo podés hacer ahora, vamos a poner en el chat un link, a ver si ustedes se pueden conectar a ese link, y escribir, en este momento, antes de iniciar este taller, este encuentro, ¿cuáles son las emociones que a ustedes les parece que las habitan? ¿Cuáles son los sentimientos que tienen en este momento? Capaz que no tiene por qué ser aquí, ahora, específico, sino en este tiempo que están transitando. ¿Podés, Pilar, poner el link? Ahí lo ven, ven en un link, se lo pueden apretar desde la computadora o desde el celular, como a ustedes les venga bien. tienen tres opciones de poner sentimientos, emociones, ¿Están pudiendo? ¿Están pudiendo? ¿Quieres hacerlo? ¿Pueden? ¿Cuáles son las que están pudiendo hacer? ¿A mí se borró enseguida? Ahí están, miren, ahí están apareciendo las emociones, ansiosa, armonía, curiosidad, confundida, ansiedad, fíjense, vieron que lo que aparece más grande son las que mencionan más veces, tranquilidad, por ahora, curiosidad, ansiedad, tranquilidad, preocupación, ansiosa, confundida, temor, estresada, armonía, paz, angustia, bien, estas son las emociones que nos habitan en este momento al empezar. Muchas gracias. Ya podés sacar la pantalla, Pilar. Y ahora les voy a pedir algo importante. Primero, van a decir, me conecté a este taller, a este horario, para que me hagan hacer una cosa tan tonta, pero por favor, háganla, vamos a respirar. Y no es porque me conecto desde, para lo romántico que podría ser, o lo poético, sino les quiero decir una información bien importante para este tiempo. Nosotros los que estamos en este momento, en este encuentro, somos todos agentes sociales de alguna u otra manera. Estamos comprometidos en nuestra región, estamos comprometidos en muchas actividades, muchos de nosotros tenemos además personal a cargo, o gestionamos redes, es decir, estamos en una actividad de servicio permanente. Y muchos de nosotros también tenemos la experiencia de subirnos a un avión. Y cuando nos subimos a un avión, tenemos la azafata que antes de que despegue el vuelo, nos explica las medidas de seguridad. O sea, que siempre lo primero que dice es, nos enseñan a utilizar... ...que nunca dicen, primero ponele la mascarilla de respiración a todos los que tenés a tu alrededor. No nos dicen eso. Nos dicen, primero y antes que nada, ponete la mascarilla. Y después, ponele la mascarilla al que esté al costado. Entonces, cuando nosotros estamos en un taller de este tipo, y les decimos, es para nosotros, y yo les digo, respirar es porque de verdad lo necesitamos. Y ahora les voy a decir un concepto importante, sencillo. Este taller se trata de recursos sencillos de contención emocional. No es un taller de primeros auxilios emocionales. Eso es uno de los primeros piques. Cuando nosotros estamos asustados, ansiosos, preocupados, como naturalmente estamos en este momento en el mundo, aun cuando estemos en el mejor lugar, aun cuando estemos calmos, aparentemente, estamos todos en una situación psicosocial de ansiedades básicas potenciadas, dice Pichon-Revillat, que es el referente a la psicología social. ¿Qué quiere decir? Que estamos con miedo a la pérdida y miedo al ataque. Estamos en una etapa en que sentimos que hay una enfermedad que nos puede atacar y que nos tenemos que defender. Cuando nosotros estamos de esa situación, la respiración es menor. No llenamos el aire y no llega el aire al cerebro. Nosotros tenemos un cerebro que es el cerebro reptiliano, que es el primero que se desarrolló, que cuando no tiene respiración adecuada, actúa de esta manera. Nosotros nos asustamos, cuando tenemos la respiración, al cerebro le llega menos aire y el cerebro dice, urgente, viene un mamut, tengo que huir o tengo que atacarlo, me tengo que defender. Esta es la respuesta biológica que le damos al cerebro, porque somos seres biológicos. Esta es la respuesta biológica. Cuando yo ahora los invito a respirar, es porque es una primera estrategia de primeros auxilios emocionales cuando estamos frente a una situación de impacto y de disrupción como la que tenemos ahora, es lo primero que tenemos que hacer. Respirar. Mientras respiramos un poquito, los voy a invitar a escuchar esta canción que creo que es muy conocida también para ustedes. de Pau Donés, que fue tristemente famoso este año porque falleció, el cantante de Jarabe de Palo, que falleció de cáncer, no falleció de COVID, pero que esta canción la hizo en agradecimiento. Entonces yo creo que la podemos tomar para nosotros, esta canción. Porque esta canción la hizo en agradecimiento a todas las personas que lo apoyaron en su enfermedad. Entonces me parece que la podemos tomar tomar como una persona que está en situación de debilidad, agradece a las personas que lo fortalecen, que es el lugar que nosotros estamos tratando de ocupar, tratar de ocupar sanamente, fortalecernos para fortalecer. La letra está en el chat. Lo que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito, eso que tú me das no cree lo tenga merecido, por todo lo que me das es que estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida, por todo lo que recibí estar aquí vale la pena, gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro, así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Todo te lo voy a dar, por tu calidad, por tu alegría, me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi medicina, todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas, y eso que tú me das es mucho más de lo que nunca he pedido, es mucho más de lo que nunca he pedido, eso que tú me das. eso que tú me das. muy bien, muchas gracias por la disponibilidad, por respirar, se animan a ir poniendo en el chat una frase, ¿qué parte de la canción les quedó como más en el corazón? ¿de qué va? ¿cómo resonaron con esta canción? Estamos generando encuentro, ¿no? Fíjense que desde el primer momento estoy hablando de encuentro, ya estamos hablando de dos piques que tienen que ver con los primeros auxilios emocionales, respirar, tratar de estar fortalecidos y generar encuentro, solo podemos ayudar, apoyar, estar, fortalecer, si estamos fortalecidos, y si generamos encuentro. La contención siempre tiene que ver con el encuentro, con una comunicación corazón a corazón. Y ahora les quería comentar, muchísimas gracias, agradecer, agradecimiento, fíjense que la canción habla de quien recibió apoyo, eso que tú me das, es todo lo que necesito, y me diste más de lo que necesito, y lo canta una persona que estaba en una situación límite, como muchas de las personas que nosotros tenemos ahora a nuestro alrededor, o que podemos ser nosotros mismos, porque de esto no nos escapamos. Entonces les quería conversar acerca de las tres emociones básicas, generales, que en estos momentos nos pueden estar habitando a nosotros, o habitan el contexto en el que estamos. Nosotros con Raúl hacemos muchos de estos talleres en Uruguay, ustedes saben que en Uruguay en este momento, estamos en una, después de haber pasado bastante livianamente el año pasado por esta pandemia, volvemos el segundo año con muchísimos casos, estamos muy bien vacunando, pero estamos con muchísimos casos, así que en este momento en Uruguay, las emociones y los sentimientos de las personas son básicamente, están referidas a la incertidumbre, al miedo, y a la ansiedad. Por decirle tres básicas que son las que están, que son de las que me voy a referir un poquito. Les quiero decir algún contexto teórico, permítanmelo, espero no ser extensa, pero les quiero decir que hablamos de emociones y de sentimientos como sinónimos, no lo son, sepan que no lo son, pero los efectos de este taller de la contención emocional, los tomamos como sinónimos. Lo otro que les quiero mencionar también es que no hablamos de emociones positivas y de emociones negativas, que algunos autores lo manejan de ese tipo. A nosotros en EPSU, en la Escuela de Psicología Social Uruguay, nos gusta hablar de emociones placenteras y displacenteras. ¿Por qué? Porque las emociones, entendemos, no tienen valor moral. Las emociones no son ni buenas ni malas. Todas las emociones que vivimos están al servicio de nuestra subjetividad, están al servicio de nuestro autoconocimiento personal. Entenderlas, habitarlas, conocerlas y gestionarlas, nos hacen mejores personas, nos hacen una comunicación más fluida, nos hacen estar más sanos. Ustedes saben, sin detenerme mucho, pero muchas de las situaciones de enfermedad tienen que ver también con un mal manejo de la gestión emocional. Hay emociones que a nosotros no se enferman, literalmente no se enferman. Tenemos experiencia, en Uruguay últimamente es habitual que cuando alguien tiene problema de depresión, el médico ya le pregunta, ¿últimamente tuviste algún problema? Como que también la gestión de la emoción nos puede encaminar hacia la salud o encaminar hacia la enfermedad. Yo me voy a dedicar un poquitito con Raúl hoy a trabajar y hablar de las emociones displacenteras. Porque con las emociones placenteras no tenemos ningún problema. Ninguno de nosotros tiene problema con vivir y gestionar la alegría, el entusiasmo, la expectativa. Es decir, no porque no las necesitemos, no porque no sean importantes, no porque no convivan. Es decir, las emociones placenteras y displacenteras conviven, pero en este ratito y en este momento de pandemia me voy a dedicar con Raúl a las displacenteras. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Me interrumpen, me escriben. Ya saben, muchos de ustedes son talleristas también, así que saben bien que en este lugar que estamos Raúl y yo, la participación, la interrupción, el feedback, no es interrupción, sino que es apoyo. Así que contamos con ustedes. Bien, las emociones entonces no son ni buenas ni malas, son placenteras o displacenteras. Segunda cosa que les quiero recordar, porque muchos de ustedes ya lo saben, es que las emociones no dependen de mí. Yo no decido hoy, ah, hoy me voy a levantar contenta, ah, hoy me voy a levantar triste. Las emociones me habitan en mi subjetividad, no dependen de mí, y otra cosita que les tendría que haber dicho previamente, y se los digo ahora, y no me vienen de afuera. Ah, me vino esta emoción. Hiciste que, ¿no? Es interna, la emoción es propia. Tanto es así que muchos de nosotros tenemos experiencia de estar viviendo la misma situación con personas cercanas, con hermanos, o con amigos, o con pareja, y frente a la misma situación, la emoción es diferente. O sea, la emoción me habita, no me viene de afuera. Displacenteras y displacenteras me habitan en mi subjetividad, son un regalo de mi subjetividad, no dependen de mí. Yo no me puedo proponer nada con respecto a la emoción. De lo que yo soy dueña es de la gestión de la emoción. A mí no me hace mejor o peor persona que sienta, como veo acá Verónica, maestra, que los niños me generen ternura, alegría. Eso, lo que a mí me hace mejor persona es si yo me levanto todos los días, como muchos de los que estamos acá, para que los niños y niñas se les respeten los derechos. Aunque les tenga bronca a los niños, aunque los niños me caigan mal, aunque no me gusten. Claro, lo que yo tengo que ver es si a mí los niños me caen mal, capaz que lo que no puedo ser es maestra. Pero en la emoción, muchos de nosotros sabemos que tenemos afecto por determinadas personas, por otras, no depende de nosotros. Lo que sí depende es la gestión. Todo esto es para recordarles la de las emociones. Yo sé que muchas de las cosas que estoy diciendo no son nuevas para ustedes, pero en la psicología social siempre hablamos del aprendizaje espiralado y que a veces hay momentos en que uno tiene que volver a aprender lo que ya sabe, para aprenderlo desde otro lugar y en otro momento. Vamos con las emociones que habitualmente nos habitan y después avanzamos un poquito más. La emoción del miedo de la que ya les conté de cuando respiramos que se activa directamente al cerebro. La emoción del miedo es que vieron que incluso hay algunos libros infantiles que hablan de que el miedo es cobarde. La emoción del miedo es como nos ayuda. Imagínense que nosotros no tuviéramos la emoción del miedo. No viviríamos absolutamente ni un segundo autónomos porque el miedo nos protege, el miedo nos pone en alerta, el miedo nos cuida, el miedo está al servicio de la supervivencia. Si ahora en este momento se golpeara fuertemente una puerta en mi casa yo saltaría dispuesta a correr. Entonces, el miedo es una emoción que yo la habito. Claro, el tema del miedo es que yo la habite y no la gestione. Que yo me paralice con el miedo o que yo el miedo me hace estas tres cosas importantes que decíamos como ven el mamut. El miedo hace que yo huya, el miedo hace que yo ataque, el miedo hace que yo me paralice. lo primero es respiramos y nos decimos a nosotros mismos no hace falta huir. Esta pandemia, esta situación de verdad está complicada pero no necesitas huir. Tú podés con los recursos que tenés y los recursos comunitarios de tu entorno transitar por esta pandemia. Entonces, no hace falta huir. respiramos, habitamos el miedo, no hace falta huir. No hace falta paralizarnos. ¿No? La gestionamos, la habitamos, respiramos, nos conectamos con la emoción y no hace falta que yo me quede paralizada. Me doy un poquito de permiso para estar paralizado, ¿no? Claro, un poquito de permiso sí, pero no hace falta. De vuelta, con mis recursos personales y los recursos comunitarios, yo puedo obrar en esta situación acompañada con el miedo. No es que yo deje el miedo en otro lado, acompañada con el miedo. Se dan cuenta que esto es unida y vuelta, ¿no? Si yo me voy conectando con esto, le voy dando permiso a mi marido, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo a evitar el miedo con serenidad y con tranquilidad. No le estamos diciendo, no, no tengas miedo. O no, estamos, no, ah, cuando las personas nos dicen, tengo miedo. Claro, claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Vieron que es diferente si nosotros, si nos lo permitimos a nosotros, se lo permitimos a los demás. Y la tercera cuestión muy importante que tiene que ver en esto de las relaciones interpersonales, que es, no tengo que atacar. Yo no sé cómo lo están viviendo los países de ustedes, pero nosotros lo estamos viendo a nivel psicosocial en Uruguay, una gran fragmentación. una gran polarización. Cuando todas las personas nos senten, fíjense, es natural, si nosotros sentimos que estamos en un peligro inminente y que todo me ataca, es natural que yo piense que mi compañero, mi vecino, el partido que no voté, la organización de la cual habitualmente no me gusta cómo actúa, yo me sienta agredida. que yo lea todo como que me están atacando. Nos ha pasado a nivel interpersonal de que de repente te dicen algo y todo lo tomás personal, o decís alguna cosa y suscitas unas reacciones de otros y decís, yo no quise ni ahí generar esta incomodidad, esta molestia, esta discusión, el otro lo tomó mal. Tiene que ver con esto, con que estamos todos a la defensiva, porque si tenemos que atacar, tenemos que defendernos. Estoy hablando mucho, pero están ahí, les va a servir viendo estos piques, avanza un poquito más. Sí, súper útil. Gracias Adriana por tu comentario. Y el miedo, les recuerdo que tiene que ver con esto, es algo que yo viví en el pasado, una película que vi en el pasado, que la proyecto amplificada con una lupa de aumento al futuro. Lo viví en el pasado y lo llevo al futuro. El miedo tiene esa característica siempre. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que nos contacta con el presente? La respiración. Me contacta con el aquí y ahora. Vieron que los invité a respirar y tiene mucho que ver con todo esto. No es romántico únicamente. Es una estrategia eficaz de contención. Respiro, porque yo con la película del pasado ya la viví. Y la película del futuro no la tengo. No tengo la bola de cristal. Nos gustaría tener la bola de cristal, pero no la tenemos. Y además, la proyección hacia el futuro siempre tiene, como viene del pasado y viene con esta emoción, la película viene amplificada. Si era una película que tenía una cierta dosis de temor, ahora se convirtió en una película de terror seguro. El miedo no nos trae una película más amorosa, nos trae una película peor. Entonces, esto, ¿no? Bien. Gestión de las emociones. Habito el miedo, me doy permiso de sentir el miedo, me acuerdo de todo esto, el miedo me paraliza, el miedo me hace huir, respiro, respiro y gestiono. Bueno, a ver, este miedo, esta emoción del miedo, ¿qué me trae? ¿Cuál es el regalo de mi subjetividad? Ah, me tengo que cuidar un poquito más. Ah, bueno, pero ya me estoy cuidando todo lo que puedo hacer lo estoy haciendo. Perfecto. Entonces, respiro y con el miedo sigo actuando. pero con calma. La otra emoción muy, muy, que este, es la ansiedad. En Uruguay, y me imagino que es bastante compartido, si ustedes en sus países, en sus comunidades están viviendo algo diferente, por favor, compártanlo, porque yo traigo la experiencia de mis comunidades, que pueden ser compartidas o no. O sea, si ustedes lo ven diferente, por favor, compártanlo. Ha generado en los niños y niñas, por ejemplo, muchas situaciones, bueno, y en los adultos, situaciones de insomnio, ¿no? El insomnio ahora está a la luz de todos, ¿no? Mucho nerviosismo, los niños y niñas, los educadores dicen, están hiperactivos, ¿no? Cuando decimos hiperactivos en un niño y niña, sabemos que esto no, como eso, que no puede gestionar, que no puede, y tiene que ver con este momento. Entonces, fíjense, la ansiedad, este, bajo la ansiedad ponemos varios, ¿no? Resortes, porque puede ser, yo puedo estar muy ansiosa porque mañana me van a regalar una bicicleta, ¿no? Esa es una ansiedad que tiene que ver con la expectativa de algo bueno. Pero esta ansiedad de la que estamos hablando tiene más que ver con la incertidumbre. Les pasa, lo sienten así, es decir, tiene que ver con esto de no sé qué va a pasar, no, de verdad no lo sé, no sé si, este, si voy a tener clases, si no voy a tener clases, no sé si voy a tener trabajo, si no voy a tener trabajo, no sé si voy a salir de esta situación de enfermedad, si no voy a salir, no sé qué resultado va a tener el hisopado, no sé mis comunidades, es decir, incertidumbre, de verdad estamos viviendo un momento de gran incertidumbre. De vuelta, respiramos, porque esta incertidumbre en realidad lo que nos ha traído siempre es cuando nosotros antes de toda esta historia teníamos certidumbres, certezas, este momento que estamos viviendo nos dispara mucha incertidumbre, pero nos hace ver algo en lo que hemos vivido siempre, es decir, quién de nosotros con pandemia o sin pandemia puede decir mañana seguro pasa tal cosa, es decir, confiar, ¿me explico? Entonces, de vuelta, evitar esta incertidumbre, respiro, la habito, le pongo, pienso, pero sí, sí, es así. Nosotros en psicología social tenemos una palabreja que le llamamos el existente, trabajamos mucho desde el existente, que quiere decir, como dicen los jóvenes, es lo que hay, pero es verdad, a nosotros nos gustaría que mi país fuera diferente, me gustaría que mi familia fuera diferente, me gustaría que no hubiera pandemia, me gustaría, me gustaría, me gustaría que mi jefe fuera otra cosa, me gustaría, pero con el me gustaría, esto es lo que hay, este es el existente, aquí y ahora, esto es lo que hay, este es el existente, y desde ahí opero, desde ahí, ¿cuál es el existente en este momento en el que yo tengo que trabajar con grupos, con comunidades, con personas que están transitando la incertidumbre? Esto, que estamos transitando la incertidumbre, este es el existente, me gustaría que fuera diferente, pero no lo puedo cambiar, entonces, vieron que esto, esto es como, es como decir sí a esto que hay, que no tiene que ver con resignación, este taller no es nada para resignarnos, ustedes se dan cuenta que no, es para operar eficazmente, pero operar eficazmente, aceptar, dice Laura, claro, aceptar, esto, esto es así, porque con lo que debería ser, con el debería, me pongo chiquito y me pongo impotente, porque yo con el debería no puedo, ahora con lo que hay, sí puedo, y tengo toda la potencia, tengo toda la potencia personal, tengo toda la potencia comunitaria, tengo toda la potencia de las redes, es decir, de chiquito, de impotente, nada, pero depende desde qué lugar me pongo, y la última emoción, y ahora ya vamos a dar participación, este lo va a coordinar Raúl a la charla, que ojalá se animen a compartir, tiene que ver con la tristeza, me pareció Pilar que no estaba la tristeza entre las emociones, o no estaba en grande por lo menos, entonces les quiero hablar de la tristeza, porque estaba pero chica, chica, la tristeza es una emoción que nos cuesta mucho habitar, y fíjense que salió y muy poquito, y si yo ahora les vuelvo a preguntar desde este lugar que nos estamos encontrando y que estamos entendiendo un poquito las emociones, seguramente alguna más, alguno más diga, sí, también estamos tristes, porque también la tristeza es parte de este momento, es parte de este momento porque la tristeza siempre está conectada con una pérdida, y vaya si todo este tiempo ha sido ha sido de pérdidas, desde las más livianas, ¿no? Personas, familias que preparaban el cumpleaños de 15 de su hija y no lo pudieron preparar, parejas que hacían varios años preparando la fiesta de casamiento y no se pudieron casar, ¿no? Tristezas por ese tipo, hasta tristezas un poco más dramáticas de haber perdido el trabajo, de estar enfermos, de haber perdido la salud, hasta tristeza de haber perdido un familiar, de tener en la comunidad alguna persona de la comunidad referente que ha muerto, o sea, la tristeza es parte de las emociones que estamos viviendo nosotros y que vienen las comunidades, que viven las comunidades en las que nosotros nos estamos desarrollando, en las comunidades que nosotros estamos liderando. Respiramos porque ¿qué pasa con la tristeza? nos da mucha tristeza habitar la tristeza. Eso es lo primero. Y lo otro que nos pasa con la tristeza es que nos da mucho miedo habitar la tristeza. Porque nos parece que si habitamos la tristeza tenemos como esa cultura, esa matriz cultural de que si yo me pongo triste entro como en un túnel de tristeza del cual no voy a salir. entonces me da miedo habitarla porque digo ay no, no, si yo me meto en esto no salgo. Porque asociamos tristeza a depresión y son dos cosas totalmente diferentes. La tristeza y la depresión son distintas. Tanto es así que hay muchos autores que dicen exactamente lo contrario que la depresión viene de no evitar la tristeza saludablemente. Es la tristeza tapada, 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 tapada. No me voy a meter en eso porque ya es en la línea psicoanalítica eso que no es nuestro fuerte lo nuestro es lo psicosocial. Pero lo traigo como insumo porque hay autores que dicen eso. Habitar la tristeza. Hay otros autores de los cuales a nosotros nos gusta más que dicen que evitar la tristeza son cinco respiraciones. Que lo que pasa es que nunca pasamos de la tercera que evitar la tristeza es evitar y que después de la quinta respiración amaina un poco y después vuelve porque las emociones van y vienen es como nosotros vamos y venimos. Entonces evitar la tristeza también es un regalo para nosotros y es un regalo para las personas que están al lado nuestro y que están tristes porque permitirle a nuestras comunidades a los que tenemos al lado evitar la emoción de la tristeza es brindar un primer auxilio emocional. Es decirle claro claro exacto darnos el permiso de estar triste para dárselo el permiso a los demás. Claro ¿cómo no vas a estar triste? Y entonces cuando vos te dicen uno baja uno baja cuando 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 lo que primero porque te habilitan la emoción ¿no? Entonces y lo otro porque porque todos nos parece en algún momento que lo que estamos viviendo está mal vivirlo porque nos enseñaron un poquito de eso ¿no? de culpa de que no es de esto de que en algún otro momento podemos hacer con las matrices culturales que nos atraviesan a todos por las emociones ¿no? Entonces evitar la tristeza tiene que ver con perder y entonces tenemos que de vuelta es un regalo de mi subjetividad ¿verdad? ¿Qué me trae? Bueno me trae que primero que algo valioso para mí lo perdí o lo puedo perder es algo valioso si lo y ahí de vuelta paso de la impotencia a la potencia lo perdí ¿lo puedo volver? ¿lo puedo recuperar? ¿puedo hacer algo? perdí la oportunidad de festejar el cumpleaños con mis nietos perfecto me pongo triste ¿puedo hacer algo? ¿puedo inventar otra cosa? ¿puedo inventar no sé una fiesta por whatsapp? no sé entonces de vuelta me conecta con la potencia con la creatividad con los recursos pero pero se habito la tristeza ¿me explico? me estoy diciendo lo otro es esto no lo puedo recuperar esto que perdí ese recuperado y entonces tengo que empezar a transitar el duelo es así nos gustaría que fuera de otra manera a todos pero nos toca transitar el duelo ¿no? y en el proceso de duelo estamos hablando de otra cosa ¿no? pero bien Raúl empezamos a ver cómo nos va a conversar un poquito la idea entonces es que ustedes puedan el que quiera abrir el micrófono contar cómo le viene esto alguna emoción nueva poner subtítulos a esto la idea es ayudarnos entre todos a irnos un poco más fortalecidos y comprender un poquito cómo es que este grupo que nos juntamos acá estamos viviendo estas emociones bueno está bien vamos a empezar entonces con esta propuesta de también compartir esto de las emociones y la pregunta es de qué tiempo disponemos más o menos de ahora al final Raúl no nos vamos a ir más allá de las 18.30 pero vamos a tratar de terminar antes ok no esto de qué tiempo disponemos tiene un poco también de sentido porque para nosotros no hay un tiempo reloj cuando trabajamos con nuestras emociones ¿verdad? que de eso se trata hoy ¿no? que este encuentro consiste justamente en eso ¿no? intentar poder gestionar estas emociones que ustedes trajeron hace un ratito que trajeron y compartieron con nosotros lo que están pasando intentamos entonces que en este momento puedan ponerse en contacto con ellas desahogarlas de alguna manera utilizando un método que es la verbalización ¿no? el colectivizar esas emociones distribuirlas entre todos y no es una cosa menor porque esto lo que hace es prevenir obviamente futuras crisis psicológicas ¿verdad? si será importante gestionarlas elaborarlas procesarlas y no guardándolas ¿verdad? es una forma también de reducir el estrés en el cual esta pandemia nos ha ¿cómo es? introducido de alguna manera esto de ¿qué me está pasando? ¿verdad? ¿cuál es la emoción que prevalece en mí? les preguntaba Magela al comienzo ¿no? ahí aparecieron muchas emociones que tienen que ver con lo que se decía de displacenteras ¿no? de angustia tristeza dolor miedo depresión culpa estrés ¿verdad? y bueno capaz que esto de ponerlo en común entre todos y compartir es una forma de minimizar esto que generan estas emociones displacenteras que es el dolor ¿no? minimizarlo de alguna manera y bueno creemos que este es el momento más importante para poder conectarnos entre todos con ellas la propuesta entonces es que ustedes puedan compartir con nosotros ¿no? en tiempos de pandemia en tiempos de incertidumbre las emociones que estamos atravesando la que más nos pesa ¿no? ¿verdad? y capaz que algunas preguntas pueden ser ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? ¿qué nos está costando más en estos tiempos de coronavirus? digamos ¿cómo hacer para manejar tantas emociones? ¿cómo cuidar nuestra salud emocional? ¿no? ¿cómo cuidarnos cómo cuidamos nuestra salud mental? entonces creemos que esta es una linda oportunidad para poder colectivizar con la participación de cada uno de ustedes todas estas emociones que nos están habitando ¿verdad? así que los habilitamos ahora en instancia hasta el final para que cada uno pueda ponerse en contacto con esa emoción a la cual hacía referencia y compartir acá ¿no? compartir con nosotros el porqué cómo cómo la está manejando cuál les parece que es la mejor después salida ¿verdad? qué camino transitar para que no nos lleve a la enfermedad sino hacia la salud y bueno somos todos oídos los que quieran participar pueden ir abriendo los micrófonos y los queremos escuchar a ustedes también ¿verdad? esa es la idea adelante Verónica hola buenas tardes a todos muchas gracias por esta oportunidad por poder tomarnos el tiempo de hablar de algo tan importante como son las emociones las emociones que las hemos sentido durante siempre no es algo nuevo esto no es por la pandemia que aparecieron las emociones pero sí tuvimos que aprender a a a gestionar nuestras emociones y a poder controlarlas y demostrarlas de forma diferente ¿no? que eso como que fue una cosa tan repentino todo esto de la pandemia que de la noche a la mañana tuvimos que aprender a darle un beso a la pantalla a mandar emoticones a demostrar nuestras propias emociones de manera diferente bueno y lo vamos haciendo sobre la marcha desde bueno en el caso yo soy maestra ahora estoy jubilada pero digo no solamente los maestros en el día en el día a día con el amigo con el hijo con el vecino ya no nos podemos abrazar ya no nos podemos saludar como quisiéramos ya no nos podemos reunir como quisiéramos entonces como que uno siente que está como reprimido ¿no? en muchas cosas estamos reprimidos por lo menos yo lo siento así eso es lo que tiene que ver con la tristeza la tristeza de no poder de no poder reencontrarnos como antes pero bueno después uno se pone a pensar y dice bueno está es lo que hay como tú decías Magela ¿no? entonces bueno hay que hacer algo porque con quedarme lamentando no voy a solucionar nada bueno buscaré otras maneras entonces bueno haremos videoconferencias como estamos haciendo ahora y bueno y de pronto no te puedo abrazar pero te puedo mandar un beso y mandarte un abrazo virtual y decirte alguna palabra linda o algo que a ti te pueda sacar adelante o sea que digo que tenemos como que cada día reinventar formas de poder canalizar nuestras emociones que no es fácil por lo menos a mí me cuesta bastante gracias de nada Adriana hola buenas tardes gracias pues lo que han compartido ha sido súper interesante yo soy una persona que no quiere mostrar debilidades especialmente en términos de tristeza o llorar es algo que he tenido toda la vida desde pequeña no sé si es porque soy la mayor de muchos hermanos y ellos siempre lloraban mucho o qué de dónde salió no sé pero he notado especialmente porque mi esposo ha estado de viaje dos meses y tenemos niños chiquitos que especial y justo como una una crisis entonces noté que no yo o sea no estaba tapando lo que están diciendo ¿no? tapando tapando y esto pues no no era manejable ¿no? entonces en algún momento sí toca dejar sentir la emoción y pasarla y bueno si los chicos me ven que estoy llorando bueno si es que estoy triste esto ha pasado tu papá no está aquí yo también lo extraño explicarles y bueno después me meto a la ducha para como organizarme salgo y y ya pasó ¿no? ehm quería compartir como algunos tips que me ha ayudado en en estos momentos de de crisis especialmente en los últimos meses que es ehm concentrar en algún sentido entonces puede ser pues escuchando música ¿no? como como hicieron al comienzo o puede ser sintiendo el agua ¿no? en la ducha eh puede ser concentrándome no sé en los ojos de los niños o mirando sus pestañas o su pelo lo que sea como muy trayéndome ahí al momento para no ir eh con la mente en otra parte que esa otra parte era pues de cosas de inseguridad de eh sí pues eh posibles peligros muchas cosas entonces eh yo creo que que ese proceso de de aterrizarse es súper importante también a veces ahora pongo eh bueno uso gotas de rescate de flores esenciales y que me ha ayudado mucho y también a veces pongo el tiempo en el teléfono de cinco minutos y me voy al cuarto me me echo en la cama o sea me quito me echo y respiración y sé que solamente cinco minutos porque la alarma va a sonar pero por lo menos para como tratar de de despejar no controlar pero de despejar esa ansiedad esos sentimientos que que surgen ¿no? entonces eso quería compartir muchas gracias muchas gracias muchas gracias Adriana a ver quién está por así bueno pues a mí me gustaría compartir eh un poco la sí como estoy totalmente de acuerdo con ustedes creo que en Colombia tal vez eh lo hemos vivido pues de manera también muy parecida eh creo que hay también un componente importante y es la los medios de comunicación ¿no? porque es diferente cuando vivimos una incertidumbre digámoslo así un poco solitaria a cuando es colectiva y es colectiva eh en medio de medios de comunicación que quieren aumentarte más la angustia casi de pues de morir ¿no? entonces todos los días yo creo que es también la primera vez para muchas y muchos que tenemos que ver día a día muertes eh y es digamos el tema y la figura de todos los días en el diario en el en internet en los medios de comunicación yo siento que ahí también cumple un rol como muy eh sí como que es muy importante pero también nos lleva a tomar decisiones entonces por ejemplo en temas de COVID tengo un panorama general pero por mi salud emocional decidí no enterarme en detalle de lo que está pasando en el país diariamente eh como una decisión también como de mi salud y yo creo que eh pues también con lo que sí Adriana nos compartía creo que eso también me ha servido regresar como a mis sentidos y eh regresar como a los olores entonces comprar las velas cuando yo sé que me voy a sentar como a a respirar entonces tener olores diferentes que me permita disfrutar de ese olor entonces yo creo que regresar al cuerpo es una buena como estrategia de salud emocional y eh y como que también nos lleva a sí porque yo creo que también con la pandemia es como pensar quiénes de nuestra familia pues están como en mayor riesgo ¿no? entonces lo que me ha pasado mucho por ejemplo en el caso de mi mamá que tiene muchos riesgos asociados a que pues digamos que si se contagia puede ser muy fuerte entonces hay una sobrepreocupación por otros seres que también nos lleva a angustiarnos más entonces casi que queremos vivir la vida del otro por cuidarlo por encerrarlo porque no haga y mi mamá por ejemplo es una persona que le encanta bailar entonces su rebeldía es a través del baile porque ella en estos últimos tiempos no ha dejado de bailar y yo siempre soy preocupada diciéndole si se pone bien el tapabocas pero realmente es ya su vida ¿no? entonces yo siento que también es como como que tenemos que interiorizar un poco hasta dónde es mi cuidado con el otro y con nuestros seres también para no sobre angustiarnos muy bien muchas gracias muchas gracias Viviana Margarita está levantando la mano Margarita adelante Margarita tenés que activar el micrófono no te estamos escuchando a ver no la estamos escuchando porque no no se puede no puede no logra activar el micrófono por lo visto pero mientras tanto alguien si quiere ocupar en este momento el lugar de Margarita mientras soluciona su pregunta ahora ahora escucha lo que pasa es que estoy vendiendo y apagando porque por un tema de internet ustedes me escuchan de dónde son Margarita y ahora si te escuchamos perfecto de Uruguay de Uruguay y este bueno soy una abuela de 77 años y todas las emociones digo a esta edad ya las hemos ido transitando de una manera o de otra pero llegado el momento hay emociones que se han como que se han potenciado más entonces lo que se llama la acusación y yo siempre uso la palabra amigar pues no tengo que ir con esto y y tratar de desayar adelante y trabajar la recreación que eso es evidentemente lo que dice Magela es es lo primordial es lo vital para poder seguir viviendo y bien pero a los adultos mayores he visto mucha gente más joven por eso me atrevía son realidades distintas también y realidades que a veces de muchas causas se han inoperado las personas que están solas yo gracias a Dios tengo esa 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 pero siento y sé de lo que está sufriendo el adulto mayor también porque el papá la mamá preocupados por el trabajo por los hijos por los estudios pero los abuelos están preocupados por esa cadena más lo que están sintiendo frente a soledad y es es un tema que que es un poco y se estimula muy poco a cómo llevar esa soledad ese sentir que que no hay con quien hablar que no saben manejar no sé manejar bien este toda esta tecnología porque no se tiene o porque cuesta y y es algo que realmente este escuchar estas cosas y la posibilidad de que fuera más abarcativo sería importantísimo porque realmente ya sea el adulto que tiene mucho dinero el que tiene medio o el que tiene poco este hay cosas que no se suplantan porque hay convivencia siempre rodeada de cosas de afectos de permisos de autonomía y que sean bloqueadas entonces yo creo que es algo que realmente este agradezco mucho cuando se tocan estos temas de pronto a veces para poder transmitirlo también pero que se tenga en cuenta eso ¿no? porque hoy en día las personas mayores llegan a mucho más edad de la que yo tengo todavía gracias a Dios porque la calidad de vida ha sido diferente pero también la extrañeza y ahí sí que se encierra el miedo incertidumbre e indamais y hasta los momentos de alegría que se recuerdan a veces producen tristeza entonces es algo que necesitaría mucha ayuda bueno muchas gracias muy bueno tengo que apagar porque internet se me corta y me escucho bien gracias Margarita muchas gracias Gloria está por allí también pidiendo a ver Gloria ahí está me escuchan bien me escuchan bien sí bueno estamos en la categoría adultos mayores de Margarita yo también soy una adulta mayor una adulta que se quedó sola desde diciembre por lo tanto la situación es diferente yo siento como un delay a lo mejor alguien tiene que cerrar su micrófono ha quedado algún micrófono abierto me parece puede ser a ver ahora a ver ahí escucho mejor ya no escucho el delay gracias no estaba hablando del adulto mayor yo he tenido una pérdida familiar mi esposo falleció en diciembre y desde entonces me quedé sola bueno al principio inclusive el año pasado tenía tenía unas alteraciones en el sueño como bien habías dicho también en Magela entonces tenía horarios muy extraños hasta que más o menos me fui estadilizando y me propuse me propuse poner el despertador a cierta hora y que sonara tres veces el despertador del celular porque pensé que lo mejor era tener una rutina porque la rutina cuando se altera es cuando nosotros nos podemos alterar también si hemos sido personas tan activas y tan trabajadoras y tan pendientes de muchas cosas como ya sabés que también estoy dentro de GNDR y que trabajamos en la gestión de reducción de riesgos entonces bueno fue una no diría una solución pero fue algo bueno y positivo el tener rutinas entonces traté de no abandonar e inclusive uno para salir sale no muy bien vestido porque después tiene que regresar y sacarse la ropa y desinfectarla y lavarse según donde esté ¿no? Asimismo también los zapatos y todos los demás que son los protocolos de salud que tenemos que llevar adelante entonces me empecé a vestir dentro de mi casa poner mis zapatos adentro de mi casa a pintarme a arreglarme e inclusive también me animé a ir a la peluquería bueno han ido sucediendo varias cosas ¿no? y además tengo proyectos tengo tarea o sea no estoy desocupada entre comillas entonces me siento útil me siento comprometida y eso ha mejorado notablemente situaciones que tienen que ver con el duelo que era lógico que estuviera con el llanto que es lógico que uno se dé ese lujo digamos alguna vez con la nostalgia que también es un sentimiento que aparece muchas veces ¿no? pero sí bueno sin ver a los nietos sin estar como antes estar separados ahora estamos atravesando acá donde yo vivo Mendoza Argentina una situación bastante grave porque estamos en rojo en cuanto al contagio y circula la cepa de Manaus entonces hay mucha muchos problemas inclusive con los la ocupación de camas UTI y están ya por habilitar un hotel para llevar gente con COVID y la actitud de las personas es bastante desaprensiva eso es una cuestión que también es grave para uno que se está cuidando tanto y ve que los demás no lo hacen pero no hay ahí hay una impotencia si no actúa la autoridad que corresponde actuar entonces las personas sin sin algún control se descontrola entonces eso también es muy bueno por eso quería transmitir mi experiencia que también me ha llevado al humor entonces aplico el humor hago mis propios stand-ups a veces monólogos o a veces lo hago con amigas entonces tenemos un whatsapp de amigas de la misma edad y nos transmitimos muchas cosas y nos divertimos no nos alejamos nunca de la realidad porque yo sostengo que no es una nueva normalidad sino que es una nueva realidad después será normalidad quizás pero hay muchas cosas que han llegado para quedarse como esto por ejemplo entonces acostumbrarnos a tener una distancia como esta pero al mismo tiempo sentirla como cercana eso depende de cada uno yo me alegro de estar en este momento con ustedes porque estoy conectada y porque sé que estoy con seres sensibles y también les pasan cosas muy similares a mí pero si yo pudiese decir algo es que a mí me ha salvado la rutina el tener proyectos el estar en contacto con la realidad el dosificar el consumo de noticias porque yo he sido periodista muchos años y por ahí me queda también el deseo de participar entonces hay si alguien de quien dijo creo que fue Adriana el tema de los medios de comunicación creo que fue ella me parece que incentiva la angustia de las personas y bueno no nos veamos tanto veamos nada más que lo necesario y cuando ya sabemos que viene la exageración la exacerbación de lo que ocurre y se va a incrementar mi sentimiento de angustia precisamente entonces yo me voy a escuchar música y la otra actividad importante es acá se van a reír yo tengo un jardín y hablo con las plantas y también las reto las felicito las riego bueno hago lo que puedo también porque hay que cuidar el físico y también la contemplación de la vida de la vida natural de la naturaleza como no puedo ir al parque me voy al jardín entonces ahí me siento y hago alguna meditación y hay algo en youtube que se llama meditar meditar caminando lo encontré y es de origen zen y es fantástico porque yo no puedo ir al parque a caminar entonces camino en mi casa entonces me pongo 10 minutos y voy imaginando que las paredes son otra cosa y que los muebles son árboles y eso también es súper bueno porque me evita ir al al contacto en la calle lo hago acá más o menos de rutina y bueno hay mucho más para hablar quien sabe de esto es Graciela porque también nos divertimos de vez en cuando eso es muy positivo y vamos camino a tener una mejor salud mental no es que sea óptimo no porque lloro bueno uno ve las fotos y después pasa de todo pero creo que es humano entonces hay que darse el permiso muchas gracias Gloria Raúl voy a a redondear dos emociones que acaban de salir y después vamos cerrando ¿te parece? porque hay dos emociones que trajeron ustedes que no las había mencionado pero que es interesante incluirlas que uno es el enojo ¿no? este estamos enojados también es una emoción ¿no? la trajo Gloria me enoja el que no se cuida me enoja que yo me cuide tanto y el otro no me enoja que no se tomen las medidas sanitarias que a mí me gustaría o me enoja que tal situación se maneje de esta manera el enojo el enojo tiene de vuelta ¿no? me regala algo me regala el enojo tiene que ver en general con una situación de injusticia que yo estoy viviendo ¿no? o que vivo en lo personal o que percibo que se vive en mi comunidad en mi entorno habito el enojo ¿ah? ¿qué me regala? bueno a ver en esta situación que yo la percibo de injusticia y de vuelta ir de la impotencia a la potencia ¿no? ¿qué puedo hacer yo? ¿no? ¿qué puedo que puedo creativamente con mis recursos personales y los recursos comunitarios solucionar aliviar esta injusticia que yo estoy percibiendo desde el enojo y la otra emoción que trajo Viviana que se tuvo que retirar pero la mencioné por todo es la preocupación ¿no? este es una estamos preocupados por mi hijo por mi hija por mi esposo por mi pare este por mis padres por mis alumnos por mis compañeros la preocupación y la preocupación me trae esto de vuelta ¿no? ¿qué me regala? y me regala que yo quiero mucho me regala el contacto y yo integro una comunidad integro una familia integro un lugar en donde yo quiero las personas me conmueven las personas genero red con las personas ¿y qué puedo hacer con la preocupación? y lo que nos pasa hacemos siempre ¿no? ese refrán tan conocido bueno ¿en qué me puedo ocupar? porque con la preocupación no hago una ¿hay algo en esta situación que me preocupa que yo pueda esté en mis manos aliviar? bueno lo hago de vuelta de la impotencia a la potencia ¿qué puedo hacer? y lo otro también saber que la otra persona también tiene poder de decisión en general que también es una persona que así como yo estoy cuidada por mis recursos personales y comunitarios esa persona también está cuidado y cuidada por sus recursos personales y comunitarios no depende todo el mundo de mí entonces también como aliviar esa preocupación bueno Raúl vamos cerrando ¿te parece? tenés el micrófono apagado Raúl no ya estamos como llegando al tiempo que habíamos planificado y obviamente que nos quedan muchas muchas más voces por escuchar ¿verdad? pero de todas maneras en todo en todo esta reunión lo que hemos visto es que ustedes se han puesto en contacto con lo que sienten ¿no? eso es muy importante que reconocen cómo se sienten lo han puesto en palabras ¿verdad? también han podido manifestar lo que piensan de esta situación que estamos viviendo lo que sienten lo que piensan pero sin embargo en esta reflexión final y en los aportes de los que han participado verbalmente aparece el hacer ¿no? el hacer ¿el hacer qué? yo se los devuelvo con palabras que ustedes dijeron ¿verdad? que son como como piques ¿verdad? que son como esas maneras esas formas esos haceres que podemos transmitirlo también a otros porque si todos trabajamos con personas que están en situaciones de emergencia ¿verdad? en este caso emocional estas cositas que salieron hoy acá y muchas más ustedes también se las pueden transmitir les devuelvo algunas lamentándonos no ¿verdad? escuchar música no mirar tanta información en los medios ¿verdad? regresar al cuerpo a los olores no hay con quien hablar decía alguien por allí esto mucho pasa con los adultos ¿verdad? pero sin embargo decían de que entonces también esto de tener rutinas ¿no? tener rutinas aplicar el humor caminar en fin vieron que muchas cositas fueron apareciendo como formas de poder enfrentarnos a estas situaciones y no quedarnos y no quedarnos en esta situación que por ahí nos puede enfermar ¿verdad? sino que hay cosas a pesar de que podemos hacer y eso es parte del ser humano ¿no? esa adaptación increíble que tiene el ser humano para adaptarse a las realidades sean del tipo que sean tiene como una resiliencia especial para poder salir adelante y algo que me parece que no es menor tampoco es que podemos utilizar estas herramientas ¿verdad? y aplicarlas ¿no? con estas herramientas a las cuales ustedes recién hablaban de que esta posibilidad de poder conectarnos entre todos nosotros que no nos conocemos todos pero sin embargo sabemos que están por allí ¿verdad? pero ¿por qué no utilizar también nosotros estas herramientas tecnológicas que nos posibilitan por suerte podernos estar en contacto con los demás formar grupos ¿verdad? en algún momento y ponernos en contacto con los demás adultos con adultos jóvenes con jóvenes mujeres con mujeres hombres con hombres por toda una mezcla que se puede armar y que podemos aprovechar para poder de alguna manera bueno buscar un equilibrio emocional que nos permita seguir viviendo en estos momentos que estamos pasando yo la canción hoy tiene una letra la que pasó Majela preciosa yo noté algo que me 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 dio un poco de de alegría escuchar esto ¿no? que dice así eres lo mejor que me ha dado la vida yo creo que este encuentro es uno de los encuentros mejores que nos ha dado la vida así que bueno muchas gracias vamos a ir estamos cerrando muy agradecidos este ponemos pilar vamos a ver cómo cómo estamos ahora con las emociones vamos a ponemos otro link este vamos a ver este cómo estamos habitando ahora después de respirar las emociones que nos habitan este es como lo tenemos que hacer a cada rato es como si tuviéramos un holter este si tenemos un holter emocional a cada rato a ver qué emoción tengo ahora este qué me viene a regalar qué tengo que hacer ahora qué emoción tienen ahí el link lo vieron de vuelta como hoy por favor este van escribiendo las emociones que los habitan ahora Pili cuando te parezca compartimos un poquito les agradecemos mucho la participación vamos a ver cómo nos vamos y está prohibido que nadie se retire sin cantar nos vamos a ir cantando porque también tiene que ver con la gestión emocional el canto nos hace respirar a fondo no hay forma de cantar y respirar poquito entonces por eso también es importante si estamos trabajando con las comunidades mucho el canto mucho el juego todos los recursos que ustedes han dicho ahí está ahí está vieron cómo cómo con respirar pensar las emociones contactarnos con la emoción miren cómo cambia el estado emocional grupal y no hicimos magia respiramos nos encontramos conectamos habitamos la emoción y la gestionamos casi magia el encuentro emocional hace esto el estar y vieron y les estoy dando repitiendo los piques de primeros auxilios emocionales ¿verdad? respirar dar permiso dar permiso de evitar la emoción primero encontrarnos disculpen evitar la emoción poner en palabras escuchar escuchar bien muchas gracias Pilar podemos sacar y vamos ahora a cantar estoy viendo que están poniendo en el chat los comentarios lo que les ha parecido este taller bienvenidos sean todos los comentarios sugerencias que se les ocurren para mejorar estamos se me fueron los nervios de verdad estar con gente de otros países genera mucha inquietud y mucho nerviosismo les agradezco mucho porque fue un encuentro muy cálido de mucha disponibilidad en donde nos sentimos muy útiles y ustedes comprenden porque son agentes como nosotros que ser útil en este momento es muy importante tiene que ver con la salud mental de Pilar de Raúl y Mía el poder ser útiles así que también les agradecemos la oportunidad de ser útiles Graciela vos estás levantando la mano en el minuto final estoy levantando la mano porque a mí me quedó transmitir un sentimiento que tenía y que era de frustración a nivel sí a nivel profesional un sentimiento en el sentido de qué estamos haciendo nosotros como agentes de cambio como organizaciones de la sociedad civil comunicándonos entre nosotros y si realmente lo estábamos haciendo así que en este momento cambia esa frustración por este por este sentimiento de agradecimiento muchas gracias sinceramente con el corazón se los digo muchas gracias porque bueno nos sentimos útiles que de eso se trata nuestra vida bien nos vamos vamos cantando que tú me das es mucho más que lo que pido vuelve la canción al chal todo lo que me das es lo que ahora necesito eso que tú me das no creelo tenga merece por todo lo que me das te estaré siempre agradable así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que recibí estar aquí vale la pena gracias a ti seguí remando contra la marea por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo ahora te tengo a ti amigo mío mi tesoro así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía eres lo lo mejor bien muchísimas gracias la canción se llama eso que tú me das lo estaban preguntando es de jarabe de palo y bueno muchísimas gracias siempre lo mejor que nos da la vida es el encuentro así que muchísimas gracias por este encuentro gracias Graciela por mencionarlo gracias a a Carla y a la comunidad que nos colaboró con eso gracias Pilar nos vemos encantadísimo hasta luego gracias gracias por todo gracias Raúl gracias gracias Raúl gracias Marjón excelente gracias 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 excelente gracias 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 Graciela gracias por el espacio gracias a todos gracias gracias a todos gracias gracias Gracias.